Buenas noches Hay gente por ahí, hay gente por ahí Habrá gente Llevo la notificación No me han llegado todavía No No ha llegado nadie No 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 Muy buenas noches a todos Como están, bienvenidos Aquí A otro directo De Resident Evil Propulsion 2 El día de hoy Tenemos que llegar a lo alto de la colina Buenas noches Buenas noches Buenas noches José José ¿Quién anda por ahí? Ok Ok Y Lucas Fíjeme aquí A verte Hola Lucas Tanta la lanta Vamos a ver No Bueno Lo parecio bien Mi gente tenemos otro video más, como podemos ver aquí, el mayor clásico, al parecer, quiere volver a guerrear con el árbol. Mi gente tenemos otro video más, por favor. Si, vamos empezando. Vamos arriba, vamos arriba. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. ¿Qué pasa? Hola Lucas Dice Lucas, hola, yo lo tengo El Virrey a mil Tiene Tiene que poner solo en Dawei ¿Cuántos mega de subida que tú tienes? Tiene que poner solo en Dawei 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 Ok, ok, dí, dímele. Oh, man. Oh, man. Também anda para aí. Ok, dí, dí. Ok, dí, dí. Entonces yo tengo que bajar por este lado Hola William, ¿cómo tú estás? Buenas noches Él está ahí, ¿verdad? No sé lo que tengo que decir Y hago lo mismo acá ¡Uh! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Espérate a los bichos, le van a ir para allá Ok, ahora sí Ok, qué fácil Espérate, sube, sube, sube Bien, logramos sube tapar esta silla Eh... ¿Cuántos maigas tú tienes? De su vida ¡Uh! ¡Lo tigre, lo tigre! ¡Muere! 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 Buena ¡Muere! 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 Vamos para acá Abrimos esto Yo creo que estamos casi terminando el juego Creo yo Y a William pidiéndome que juegue a Resident Evil 7 de nuevo ¡Dios! Esto debe ser la entrada a la mina Busca a Ale en la mina Barri Hay unas instalaciones Debajo Creo que ella está allí ¿Te estamos viendo la memoria? No puedo explicarlo No recuerdo este sitio Pero siento que he estado aquí antes Bueno, no pasa nada Estas cosas llevan su tiempo No te agobies Medio año persiguiendo fantasmas No voy a parar hasta encontrar la respuesta Tengo 3 puntos 63 Tú tienes 3 Mega entonces Tienes que poner Eh... Déjame ver Déjame ver Déjame ver Tienes que ponerle 1500 Porque si tú le pones... Si se lo pones todo el juego te... Se te va a andar trancando Tú tienes que ponerle 50% De tu internet Nunca le ponga... El 100% Te puedo ponerle 60 o 70% Pero... Lo más recomendable es ponerle la mitad Dale Por aquí será Por aquí será Por arriba No, por ahí no se puede Si... 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 Pero si tú tuvieras 5 Mega... Entonces... Lo más recomendable es que tú le pusieras 2500 Por eso que... Yo veo que lo directo tú y yo andan trancado y eso seguramente porque tú le pones 3000 y pico Tienes que ponerle 1500 Porque tú sabes que... Aunque el juego sea... Eh... No sea online... Consume internet de su vida Ahora si en online... Te consume más internet de su vida también O sea... Nunca le puede poner... Todos los megabytes de su vida Si son 5 Mega... Ponle 2500 de Bill Ray Si son 10... Ponle 5000 Depende los Mega... Si son 2 Mega... Esto le pone... Como yo te digo... Como yo te digo... Lo Mega... Equivalent... Por ejemplo... En cifra de 1000... No sé si tú me entiendes... Hola Leo... Como tú estás... Buenas noches... Sigue... Resen Evil... Remiardation... Oye... Me caí... Y... Si yo... Si yo te digo a ti... Cuanto Omega tengo... Te asusta tu... Quiere ver que me relajo Tu verás Tu verás cuánto mayor subida tengo yo Este va a asustar tu Y eso lo estoy haciendo directo Tu verás Mira a ver eso debe ser de bajada Mira 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 está tirando 4 mega 4 mega Mira lo hay 4 mega de subida Y son 5 Ahora lo mega va a ir 0.3 0.3 son 0.9 Es una mierda Lo voy a poner Nuevo Si me sale distinto Si ponlo en 1500 Como yo te dije Para que no te ande Lagueado el directo Por que no te ande ¿Qué es lo que pasa? 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 Nosotros... Qué es lo que pasa nosotros ejecuta Kle systems No sé no me hace ¿Qué pasa nuestro aquí? ¿Qué pasa? No sé no me hace Crucell coop Oye no me hace A wax Ok, ya, 13 para acá Si, pero como quieras, ponlo Ponlo en 1500 mejor O en 1800 Sin tener miedo a una mierda Bajando Ponlo en 1800 mejor, ¿no? Por ti, niña falsa En cuanto te atrape Morirás ¿Eso era la Wesker hembra? No te preocupes Fundos somos más fuertes que ella La Wesker hembra Vamos allá Y William se fue Tengo el paso ya Bala de Funko Tirador Ok, el mapa Excelente Ok 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 Gas Mejor quédate aquí cielo Ni hablar, voy contigo ¿Seguro que vas a poder? Muy bien Aguanta la respiración todo lo que puedas. No dejes que esto llegue a tus pulmones. Corre, corre, corre. Hostia. Voy a estar dando vueltas en círculo. Nada. Ah, está hecho. A la derecha. Derecha, derecha. Ay, madre, espera, 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 espera. No he muerto, no he muerto. No, no he muerto. Una corriente aquí. Nada. Vamo a marear. Ahora si hay corriente, vamos para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este ascensor podría llevarnos abajo. Entonces hay que buscar la tarjeta de activación, tiene que estar para arriba. Hay un sistema de ventilación, si lo hacemos funcionar disipará todo el gas. Hay que parar de funcionar entonces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sube un motor un baldejo. Ya, que problema este. Puede ser. Te lo agradezco. Hay que subir arriba para que el gano no da mucho. Se va corriendo por aquí. Tampoco 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 por aquí. Tampoco. Tampoco por aquí. Tampoco por aquí. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 What the fuck? No, no, no. No, no, no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia. y 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 ya se hemos terminado el juego de Revelation 2 y 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 ya lo hemos terminado y ya lo hemos terminado y 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 nos vemos en un próximo directo